Años de plazas. Queso, panceta, chorizo, todo crudo. Años de plazas. Años de plazas. Años de plazas. Años de plazas. Usad los tanques. Toma. Tanquecito se viene. Años de plazas. Tanquecito por aquí. Venga. Años de plazas. 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 Mucha gente aquí, ¿eh? Años de plazas. Sniper. No hay bidones de estos acá. No, no. A lo mejor se explotó uno, pero se explotó este. No, no. Todo no cuesta. Son duros. Está ardiendo, está ardiendo. Me gusta, me gusta. A tiempo, eh. Rico, tengo problemas. Cambio. Las fuerzas de Dirrabelo nos han acorralado. Necesitamos tu ayuda. Voy, 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 voy. Sí. ¿Quieres que te pegue un tiro? ¡Seguro que sí, hijo de puta! ¡Os mataré a todos! ¡Vamos! ¡Añigo! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Nueve la fiesta! ¡Opa! ¿Qué quiero? ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Casi la viva! Estos tochos, tío ¡Ya! ¡Bastardos! ¡Tenemos que sacarte de aquí! Llamé a los reventes para que me ayudaran, pero hay demasiados soldados de Dirrabelo! ¡No creo que nadie haya sobrevivido, Rico! ¡Mario! ¡Estamos fuera! ¡Abre la puerta! ¡Un superviviente! ¡La puerta, Rico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡A ver, vente! ¿Cómo abro esto? ¡Ah! ¡Es que bobo, tío! ¡No puedo entrar! ¡Abre esa puerta! ¡Aquí soy presa fácil! ¡Ah! ¡Mira, sí! ¡Vente, vente! ¡Tenemos la evacuación cerca de Che! ¡Sí, tío! ¡Estamos todos! ¡Saca a Marios y ahí! ¡Yo te cubriré! ¡Se está huyendo! ¡Atacad! ¡Maldita sea! ¡Refuerzos! ¡Conduce! ¡Vamos, vamos! Con todo, hay que cerrar la puerta, tío Y... Se cierra, falla ¡Aquí seguiré estos! A ver, que tienen prisa, ¿eh? ¿Dónde lo llevo? ¡Genial, Rico! ¡Usa ese helicóptero para mantener a esos mastardos alejados! Ya, cartero ¡IVA, RICOR! ¡GRENGER! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡RICO! ¡Estamos atrapados! ¡Ayúdanos! ¡Una ở thanaa!!! ¡Vamos, RICOR! ¡Ahhh! Hay una base militar Entra por nosotros Tenemos que frenar a sus refuerzos ¡Cambio! La base va a mandar tanques a perseguirnos Si no hacemos algo rico Simplemente pasa por el puente Estos son balas, ¿eh? Vale ¿Qué es eso? Los huevos Ah, no tengo Bueno, se acerca mucho, tiro a la granada ¡Ese camión rico! ¡El camión! ¡Mierda! ¡Tú no te andas, Kansik! ¡Casi hemos llegado! No, no ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienen! ¿Por dónde? Está todo hecho mierda ¡Tirrabelo seguro que nos la tiene jurada, amigo! ¡Toda esa gente de costa del porto! Tenemos que hacer que Elirrabelo pague por esto, rico ¡Y vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Hostia! ¡Están por todas partes! ¡No! ¡No, esto no lo pasamos, eh! ¡Que va! ¡Huye! ¡Huye, huye! ¡Queda mucho! ¡No es mal, chaval! ¡Dios bendito! ¡Huye, huye! ¡Ana, te voy a estar bien!